La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, pidió a los potosinos salir a votar el 6 de junio para ganarle a Morena, ya que es necesario lograr contrapesos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Parafraseó a Porfirio Muñoz Ledo al señalar que los contrapesos son necesarios, más en esta época, para evitar el surgimiento de una dictadura. Si no tenemos más diputadas y diputados de otros partidos diferentes a Morena, en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, o al menos muy parecidos a lo que él afirmó, nos estamos encaminando a una dictadura. Y estaremos viviendo los tres años más difíciles y más adversos de nuestra historia moderna. La legisladora federal, quien estuvo en un evento de Octavio Pedrosa con deportistas que le dieron su apoyo al candidato de la coalición, sí por San Luis Potosí a la gubernatura, consideró al deporte una gran herramienta para lograr personas sanas. Entonces, fascinada por el atletismo que practica, la legisladora del Blanquiazul pidió a Octavio Pedrosa que de ganar la contienda, instituya una carrera atlética donde vayan los abuelos acompañados de sus nietos. Me encantaría que San Luis Potosí tuviese esa primera caminata o ese primer encuentro deportivo, porque aparte, querido José Luis, hoy la esperanza de vida se ha alargado. Y antes vivíamos como en promedio 60, 65 años y hoy vamos a vivir 85, 90. Y entonces hoy, a los 60 años, pues tenemos muchos años por delante y estamos muy fuertes para seguir. Luego habló de las ventajas que representa Octavio Pedrosa. San Luis Potosí es el corazón del país. San Luis Potosí va a recuperar su liderazgo dentro de esta zona del Bajío y San Luis Potosí se va a diversificar. La Huasteca, que tiene rezagos como otras regiones de San Luis Potosí, se van a ver acompañados por los programas sociales, pero sobre todo por este acompañamiento de Octavio Pedrosa, para que las familias tengan condiciones dignas de vida. Se van a respetar los derechos humanos y va a haber, para mí, algo de lo más importante, cero tolerancia frente al crimen organizado y la delincuencia. En entrevista con Canal 7, la senadora Josefina Vázquez Mota criticó la actuación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Consideró un desacierto la compra de una vieja refinería en Estados Unidos. Lamentó que se haya degradado la categoría del espacio aéreo. Es terrible, es terrible porque estamos a nivel de Bangladesh, de Venezuela, en el mismo nivel aeroportuario, pero es que degradar no es nada más degradar. Y alguien dirá, yo ni uso avión. No, no se trata de que se use o no se use avión. Hay empleos que generan los aeropuertos, el turismo. Y en esos empleos puede estar uno de nuestros familiares o podría estar en esa oportunidad. Hoy el aeropuerto de Santa Lucía, que se está construyendo con esta baja de calificación, no puede tener vuelos internacionales. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.